Sí, una mierda importante en el ambiente. Cuando digo importante digo que es una mierda. No sé si algún retrasado se piensa que esto es normal. Hijo de puta. Hijo de puta, vale bien. Es para calarse en todos sus putos muertos. ¿Eh? Hijo de puta. ¿Otro? Me cago en tu puta madre. Es el azul blanquecino. Como ahora. Hijo de puta, me cago en la casita, me cruzo por aquí, me cruzo por allá. Raya aquí, raya allá. Y las cosas se ven bien. Está juntos. Es una mierda que ha sido esto. Entonces esto ya pasa de castaña oscuro, hermano. Esto como que no es normal, ¿entiendes? Esto es la vea. Va a caer en todo dios. ¿Eh? ¿Qué bonito? Todo precioso, hombre. Pero precioso. Me cago en dios. Cuanto borrego y gilipollas, hermano. Que hay que estar ciego y gilipollas. Hostia. Me cago en la puta madre. Tau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.